El padre de Diego Martina todos los días hacía lo mismo, ponía la mano debajo de la almohada de donde dormían, y encontraba una perla. Él no sabía de dónde procedían esas perlas, pero yo sí que lo sé, y si queréis os lo cuento. Los inventos de la humanidad es mi preferido, vas a alucinar, no gasta gasolina para funcionar, solo un par de ruedas en buen manilla. En mi patinete voy, solo un par de ruedas en buen manilla. En mi patinete voy, solo un par de ruedas en buen manilla. 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 Un par de ruedas en buen manilla.